De regreso a México, prevén que la mayoría de los usuarios del aeropuerto Felipe Ángeles arriben en auto particular para evitar el caos vial. Alistan una terminal internacional de transporte terrestre. Cheque. El 60% de los usuarios del aeropuerto internacional general Felipe Ángeles llegará en auto particular. Se construyó una terminal intermodal de transporte terrestre que incluye una estación para el tren suburbano que dará servicio hasta 2023. Eso es una coordinación que existe con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con respecto a toda la construcción del resto de las estaciones y obviamente del funcionamiento del tren suburbano como tal. El eje troncal es la vialidad que conectará a la IFAC con las principales rutas de llegada por tierra. Esta glorieta converge en los flujos de la interconexión que conecta con el circuito exterior mexiquense, una vialidad que conecta con la ciudad militar de este campo militar, con la carretera libre de Tonanitla, que está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así mismo la vialidad perimetral que pasa por el área de terminal de combustibles y llega a esta glorieta. Ahí se colocará una estatua ecuestre del general Felipe Ángeles con una altura de 10 metros. El próximo 10 de febrero, en el marco de los festejos del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, se van a inaugurar el Museo Paleontológico Santa Lucía y el Museo Militar de Aviación Teniente Piloto Aviador José Espinosa Fuentes. Para Imagen, David Vicenteño.